Fuimos detrás de ese hermetismo y tenemos dos fuentes de información importantísimas. Por un lado tenemos la voz de los amigos de Enrique Pinti que nos cuentan todo lo que pueden contar y por otro lado la voz de Cipe, que es la persona de confianza de Enrique, que maneja sus negocios, que maneja los comunicados de... Exactamente, Cipe Friedman. Así que vamos a arrancar con Débora D'Amato que nos cuenta acerca de lo que habló con los amigos de Enrique. Sí señora, porque contábamos en el informe todo el hermetismo y el desconcierto que se vivió previo a la internación de Enrique, pese a que muchos nos desmentían. Estaba aislado, prácticamente sin comunicación, contamos y al final el propio Antonio Gazaya reconoció haber ido a la casa, haber tocado timbre, haber llevado unas fotos que los unían a los dos y una persona grandota que decía ser el sobrino, recibió las fotos y el propio Antonio contó que sintió que esas fotos habían tenido un destino de tacho de basura, que no habían llegado a las manos de Enrique. Nunca más se pudo comunicar, no tiene teléfono celular, nunca atendió el teléfono fijo. En el medio lo internan, se sabe poco de esa internación, pero lejos de clarificar, porque no hubo ningún parte médico, pero lejos de clarificar luego de su internación, el hermetismo y el desconcierto es más grande aún. Algunos de sus amigos, con la producción, hablamos con dos íntimos amigos que pidieron no revelar su identidad, pero sabemos que son del círculo más íntimo del propio Enrique Pinti y están tan o más desconcertados que antes, porque en el medio, Enrique estuvo en terapia intensiva, no es que estuvo internado así nomás. Vivió una terapia intensiva, se supo que salió de esa terapia intensiva, pero no sale de la internación y tienen menos información y menos comunicación que antes. ¿Qué digo con esto? Que lejos de clarificar, están más preocupados que antes, porque no saben absolutamente nada del propio Enrique Pinti. Bien, acá, antes de que empezara el programa, estábamos hablando de la salud de Enrique, que de verdad es un tema que venimos abordando hace rato y hace falta un comunicado oficial de prensa, hace falta un parte médico. Es lógico que la gente quiera saber qué es lo que tiene Enrique, ya son muchos días, muchos días. Es una persona pública, exactamente, y estamos realmente preocupados, estamos preocupados nosotros, me imagino, los amigos que no pueden tener acceso a la información. Vamos a ver qué te dijo Cipe. Sí, hablé con Cipe hoy y también hace algunos días y voy a empezar por algo que contaba Débora, que tiene que ver con aquel famoso encuentro de Antonio Gazalla, cuando fue y tocó el timbre de la casa de Enrique Pinti. Quien lo recibió fue el sobrino de Enrique Pinti. Sí, o sea, no le mintió. Pero mirá este detalle fundamental. ¿Cuál? Lamentablemente, el sobrino de Enrique falleció en enero. Esto sucedió, pero sucedió el año pasado. Ese encuentro que trata Antonio Gazalla, donde fue, le tocó el timbre, y le entregó fotografías al sobrino de Enrique Pinti. Repito, lamentablemente, el primo de Enrique falleció en enero de este año. Sobrino. Primo, sobrino. Sobrino, perdón. Sobrino. Liró las fotos en ese momento. Perdón, no, no, primo, estoy diciendo bien. Bueno, pero pará, ¿te puedo poner un punto ahí? Sí, en enero. Y el encuentro y el relato que cuenta Antonio sucedió a fines del año pasado. Punto ahí. Las fotografías están en la casa de Enrique. Un solo punto, porque entiendo que haya fallecido el primo o un sobrino. Primo. Yo tengo la información de una vecina que no es del año pasado. Y cuando yo cuento lo que cuento, porque traje la información acá, de esta vecina que ve a un Antonio, el propio Antonio asume y cuenta lo que sucedió este año. A ver, yo entiendo lo que diga Cipe, no lo estoy discutiendo. Pero la vecina me contó algo de este año y Antonio reconoció algo que pasó este año. Lo que hacemos nosotros es ir a las fuentes. Yo voy a la fuente y le consulto sobre esta información y lo que hago es transmitirle a todos ustedes lo que me cuenta Cipe. Vos decís, Cori, que quien recibió las fotos, luego de recibirlas y dejarlas en la casa, porque Cipe dice que están ahí, falleció. En enero. Ahora, perdón, ¿esto no puede ser parte de una estrategia? Hoy estoy con el manejo de distracción, ¿viste? Con los movimientos distractorios. No, porque, a ver, algo tiene que estar pasando. Que están dando una versión por un lado, otra versión. Digo, no es que ustedes, como periodistas, estén trayendo distintas versiones. Digo, que hay como una desprolijidad en el manejo de la información a propósito. A mí lo que me parece que, a ver, hablar de estrategias, cuando estamos hablando de fallecimientos de personas tan cercanas a Enrique Pinti, me parece mucho, perdón, Cari, pero me parece demasiado especular con posibles estrategias cuando estamos hablando de situaciones dolorosas, angustiantes, tanto para Enrique como para la familia de Enrique. Lo cierto es que entonces Cipe estuvo al tanto de la visita de Antonio. Sí, claro. Digo, si se enteró, ¿por qué no lo llamó? Y si lo llamó, ¿por qué no lo da a conocer? Pero hay charlas telefónicas y existieron charlas telefónicas entre Cipe y Antonio Gazalla. Pero si querés voy a lo nuevo, a lo que sucede ahora. Déjame ir primero a nuestro móvil. Allí está Tucho desde el sanatorio Otamendi. Tucho, ¿cómo estás? ¿Qué novedades tenés? ¿Cómo te va, Cari? Mirá, lamentablemente estoy in situ en el sanatorio y lejos de darte claridad, te voy a decir que el hermetismo sigue siendo total, que lo que vos hablás como una maniobra distractiva, y lamentablemente está pasando. Nosotros, te narro y te cuento lo que pasó, fuimos a averiguar, nos metimos en el hospital, le preguntamos, nos dijeron, no, el manejo con los famosos es el siguiente, ustedes tienen que llamar por teléfono para que ahí el departamento de prensa les dé el parte. Llamamos por teléfono y nos dijeron que como era feriado, hoy no nos daban el parte y lo iban a dar mañana. Sí, no hay. Pero la verdad es que lo que contó Débora antes, que no están dando un parte médico desde el Otamendi, es cierto, porque nosotros hicimos todos los pasos. Fuimos, nos acercamos, hablamos, nos dijeron, llamen por teléfono, llamamos por teléfono. ¿Qué está pasando? Nos derivaron por distintos departamentos y no nos quieren decir... Tucho, esperen un poquitito, por favor. Hoy te haré que quitar. Por favor. Ventura, ¿qué está pasando? ¿Cuál es tu mirada? En esta semana hablé con un productor que supo tener a Enrique, muy cercano, muy emblemático dentro del mundo del teatro, que es Lino Patalano. Lino Patalano me dijo que lo que le había pasado a Enrique, más allá de su cuadro diabético, de su sobrepeso y de sus años, es que estaba muy deprimido por la falta de trabajo. El hecho de no estar en acción, el hecho de no sentirse, digamos, alguien útil adentro de lo que era su vocación, que es la artística, lo había ensimismado, lo había apocado, y que eso derivó en no alimentarse bien, en enflaquecer en un montón de cosas. Se llevó a una internación donde lo encontraron muy desestabilizado y hasta que encontraron la estabilización, tuvieron que lograr, tuvieron que llevarlo a terapia intensiva. Pero que ya había salido a terapia intermedia y que estaba mucho mejor. Bueno. Con ánimo de salir para poder trabajar. Ahora está en la suite presidencial de Lota Mendi. Está en una sala común, en la suite presidencial de Lota Mendi. ¿Por qué no sale aún de la internación Enrique Pinti? Porque hay algunos valores, todos sabemos que Enrique es diabético, es un hombre grande, como dice Ventura. Le ha pasado que la pandemia le pegó como nos ha pegado a la mayoría de nosotros, donde el ánimo a veces nos bajonea un poco. Total. Y hay algunos valores con los estudios que le están realizando día a día que no están dando como tendrían que dar. Los médicos quieren tener precaución con esos valores y prefieren esperar un poco más y que se demore el tema de su internación en Lota Mendi a que vaya a su casa con esos valores. Quiero recordar algo. Yo lo que quiero contar es esto. Enrique Pinti paga mensualmente 60.000 pesos de obra social. Lo paga él de su bolsillo. Enrique Pinti cuando sale de esa internación o antes de ingresar a esta internación, tenía y tiene tres personas que lo están ayudando en el día a día, que lo paga Enrique Pinti. Enrique Pinti económicamente está bien. ¿Desea trabajar? Sí, por supuesto. Y a Cipe hoy por hoy le pidió que le lleve, digamos, todo lo que tiene que ver con sus monólogos de la obra de teatro que tenía en mente porque quiere comenzar ya a ensayar en la habitación de Lota Mendi para cuando pueda salir a trabajar. Esta información que trae Scora es muy importante porque nos da. Entonces nos muestra a una Enrique que tiene ganas y que puede reconectar. Es muy interesante. Incluso se reinventa porque la última vez que le hizo teatro en Buenos Aires le fue muy mal y él lo reconoció, ¿no? Lejos de todos los actores o actrices que dicen, me fue bárbaro, no sé, y tenía otro proyecto. Él dice, no me vino a ver nadie. Nadie quería verme. Claro. Entonces reconocer esto para un artista de su talla que ha llenado teatros y que ha hecho giras con sus espectáculos es muy duro. Muy doloroso. Vuelvo a Lota Mendi con Tucho. Tucho, ¿algo más? ¿Escuchaste lo que contó Cora? Escuché todo lo que contó Cora. A mí lo que me llama poderosamente la atención es el por qué un informa... Ahí se nos cindó. Con recicción a eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Te escuchamos, Tucho. Sí. A ver, yo hice todos los pasos. Fui, pregunté a seguridad, preguntamos adentro a la recepción, pero no entiendo el por qué no nos dan información a nosotros y nos dicen, llamen por teléfono, del teléfono dicen, te la damos mañana, y así. Sí, perfecto. Bienvenida a esta cipe que comunica cuando antes no quería hablar. Y bienvenido, de verdad, no lo digo irónicamente, porque se intentó. Y yo mal no recuerdo y le quiero preguntar a Tucho, que está en el móvil, cuando nosotros contamos esta historia, que insisto, según la vecina fue este año y el propio Antonio lo relata como este año, el propio Tucho contó que había una persona con las características de la persona que contó la vecina y el propio Antonio entrando y saliendo y luego que volvió a entrar con una persona con las características de cipe. Eso sucedió, te miraron con mala cara y no te hablaron. Eso sucedió, te narro lo mismo que fue la otra vez. Yo vi salir este muchacho de aspecto alto. Sí, sí, sí. Pero, a ver, supongamos que era el que cuida, el cuidador de día de Enrique. Salió esta persona, buscó una persona con similares características a la foto que me pasó Débora, que era una mujer, que tenía el pelo canoso. Me miraron y me dejaron clavado en la puerta cuando antes me habían contestado y me habían dicho que en 10 minutos me hablaba. Totalmente. Y era muy hermoso. Igualmente, perdón, Débora, vamos a repasar estas dos informaciones que nos traen por un lado Ventura y por el otro lado Cora, que son lo nuevo, son lo nuevo y es realmente muy importante. Por favor, Luis, repetimos lo que te contó Lino Patalano. A ver, yo voy a contar algo de cómo llego a esta información. Esta información fue posterior a un ofrecimiento que yo quería acercar a Enrique a propósito de dos empresarios, dos productores que quieren contratarlo para hacer teatro. Entonces, la manera, como sabía que sí, pero era dificultosa la comunicación, traté de buscar por gente cercana a él y llamé a Lino Patalano. En el medio de la historia le pregunto qué sabía de Enrique y cómo estaba. Y contó lo que recién dije, que es más allá de su cuadro diabético, más allá de su sobrepeso, más allá de sus años. Enrique lo que quería era trabajar, que era su manera de mantenerse ocupado, algo distraído y también alegre. Porque en el último tiempo él se había deprimido mucho, no se alimentaba como se tenía que alimentar y sobre todo no se había hidratado como le había. Clave, la diabetes es eso. Tan básico y que puede llegar a ser tan dañino. Pero Cora de Barbieri nos trae entonces la palabra de Zipen donde hay un pinti que quiere volver, quiere volver al ruedo, por lo que contás. Sí, que va a continuar internado hasta que los médicos así lo determinen, porque hay algunos valores en los estudios que le están realizando que no dieron como tenían que dar. Estos valores lamentablemente día a día van variando, por eso los médicos quieren tener precaución a la hora de dar pasos más importantes, como por ejemplo la externación. Está en una habitación común, está en la suite presidencial del Otamendi. Hoy amaneció de muy buen humor, desayunó muy tranquilo y le pidió a Zipe que por favor le lleve todo lo que tiene que ver con los monólogos y las cosas de su nueva obra de teatro, porque él quiere comenzar a ensayar. Él la pasa bien trabajando, disfruta trabajar, disfruta su público y tiene ganas de regresar. Todo esto, por supuesto, depende de la salud y que los valores se vayan normalizando, cosa que es muy importante para una persona diabética de más de 80, ¿cuándo tiene? 20 y 80, ¿no? Sí, 20 y 80. Y bueno, y con los problemas que tiene con respecto a su salud. Si todo eso se estabiliza, va por buen camino. Sí, sí. Y si unimos un poco las partes, ¿no? A aquello que traía Debbie y que Tucho de alguna manera lo confirmaba, esto que se habían encontrado en la puerta del edificio con este hombre, con textura grande y con Zipe. Y luego Cora dice que no era su primo. A ver, tranquilamente, cuando Gazaya lleva las fotos, no daba fe de que esa persona era el primo realmente entonces. Tranquilamente, pudo haber sido que este hombre era una persona que la acompañaba a Zipe en sus tareas diarias, pero que el que haya fallecido su primo en diciembre, también pudo haber sido otro golpe para él. Sí, claro. Y lo último y cierro, pequeño, nada más. Con respecto a lo que sucede en la clínica, que no dan parte, si la persona, el paciente, no autoriza a darlo, no lo van a dar. Y algo que me parece muy importante con respecto a las visitas y el entorno más íntimo que no tenía acceso, que Débora contaba. Sí. A ver, en el Otamendi, yo de hecho tuve un familiar internado hace poco, hay, digamos, una manera de manejarse un protocolo por la pandemia. Claro, todavía. Y es tanto. Te autorizan dos personas únicamente para poder entrar. No pueden recibir visitas. Quienes están autorizados para visitar a Enrique Pinti es su sobrina, la hija del primo que falleció, y Zipe, son las dos personas que están autorizadas para poder entrar. Igual yo hablo del hermetismo cuando estaba en su casa, que no podían visitarlo. Cuando hablo del hospital no digo que tienen que ir a verlo y que tiene que recibirlo. Lo que digo es que los amigos más íntimos no tienen información. Me llama la atención eso, porque Zipe lo que me decía es que cuando hablan con los médicos, inmediatamente se comunican con el entorno más íntimo. Imagínate que me pasó el parte a mí. Totalmente. Cucho, sí, estás pidiendo pista. Dale nomás. Sí. Sí, te aporto un detalle más. Nosotros fuimos una segunda vez a buscarlo a Enrique y allí nos atendió una mujer por el portero, que la mujer claramente nos dijo, si quieren información, hablen con Zipe. Sí, perfecto. O sea, no fue el muchacho que vi la otra vez, sino me atendió una mujer. A mí me habían dicho los vecinos, también indagando, que tenía dos cuidadores, que era un varón y una mujer, que se turnaban día y noche. Claro, tiene la semana dos y el fin de semana uno. Dale, Diana. No, más que nada, Tucho, que está ahí en el Otamendi, después de varias coberturas que he hecho allí en el sanatorio, son muy estrictos con la entrega de los partes médicos. Sí. No siempre, y es verdad lo que te dicen en feriado, hay personal como para poder elaborarlos, porque tiene que ir, actualizarse el parte médico y demás. En general, Tucho, quédate tranquilo, porque lo hacen obligatoriamente cuando hay mucha cobertura periodista. Totalmente. Pero en realidad es algo normal que no el Otamendi no da mucha información de él. Sí. Te quiero contar las palabras de Pinky. A mí me llamó la atención. Ah, perdón. Sí, enseguida volvemos con vos, Tucho. Enseguida volvemos. Dale, dale, Marcelo. Es una pregunta que yo le hice por radio a fines del año pasado, Enrique Pinti, pero te traigo a colación lo que decía él. Antes de la pandemia yo metí a 40 personas. Si el público se hartó de mí, I'm sorry, no tengo otra cosa para decir. No voy a hacer un espectáculo con bailarinas orientales. Voy a seguir retratando la realidad. Dejé para enero el estreno de Protocolo Pinti porque no estoy en condiciones de ir al teatro de miércoles a domingo. La diabetes me tiene bastante mal y no tengo demasiado equilibrio en las piernas. ¿Esto cuándo fue que te lo dijo, Marcela? A fines del año pasado. Lo siento enojado, lo siento como un poquito enojado, ¿no? Con la realidad, con... En realidad, escucha... Por ahí yo lo... Claro, vos lo... Tono, que es verdad. Está bien, bueno. Obviamente tendría que buscar el audio. Él lo decía tal vez como entre... No sé si enojado, pero resignado y asumiendo esto que le pasaba. Claro. Y también hay algo que yo percibí en ese momento. Que tal vez él, con este problema de la diabetes y con el tema de la obesidad también, por ahí se estaba como dejando estar, ¿no? Puede haber pasado también. Lo que le decís vos que él contaba tiene sentido porque parte de cuando no se comunicaban los amigos que lo querían llamar, contaban que al no tener un teléfono celular y solamente manejarse con un teléfono fijo, si el teléfono fijo no era inalámbrico, no tenía acceso a llegar y por eso quizás no atendía. Esa era la explicación que daban. Pero de verdad celebro una CIP comunicación. No tengo nada en contra de ella, al contrario. Me parece maravilloso que anuncie, pero de verdad costó un montón, ¿eh? Y cuando sucedió lo que sucedió, se negaba absolutamente a todo y negaba a la misma persona que negó que estaba mal. Pero debí, las personas de ahora son contundenes. No, no, pero estoy diciendo esto, Diany. Lo que digo es, negaban que estaba mal y terminó internado. Sí, pero ojo que detrás de todo esto está él y está el deseo de él de comunicar o no lo que le está pasando. No lo sé cómo le habla. No, que en otra parte de la entrevista me decía, salí de casa nada más que para ponerme las dos dosis. Tampoco salgo de mi departamento, venían los médicos a casa, me di las dos dosis. Bueno, no recuperé nada de la vida prepandemia, nada, absolutamente. Bueno, esperamos que se reponga. Estas noticias que has traído, Cora, son muy, muy... Perdona, perdón. Alentador. Perdóname, estoy en casa rodeado en ese momento con mi primo Roberto. Claro. Es fantástico y vive conmigo acá. No necesito salir tampoco y no extrañé salir, te lo puedo asegurar. Bueno, y ojalá que tengamos muy buenas noticias cada vez más y que Enrique Pinti vuelva a la vida prepandemia. Bueno, igual no va a ser exactamente igual, pero que vuelva a la vida y que vuelva a las tablas, que le haría tanto bien. Vamos con el...